Ahí le da mi raza por acá este correazo que nos están solicitando por ahí Dice viejones cero miedo ya por nombre de los dos de Tamaulipas Ahí le va, dice Desde niño siempre buscando hacer ruido De la escuela me alequé, no era lo mío Pa' chambear no puse peros ni motivo Pues no todos nacimos en cuna de oro Y tampoco es que me agüite, pero ya traía mi rollo Yo miraba gente que traía pacas En carros nuevos y con lindas casas Bien vestido, portaban cosas de marca Yo quería tener todo lo que ellos Del reglo no quita el dedo Dios aprieta más no mata Pero mírenme aquí le ando chingando Cero miedo y bien firmes al trabajo Y ya les demostré que a la lumbre no me rango Y aquí andamos a chingazo Si me miran serio no soy presumido Ando trabajando pa'l futuro mío Me siento que por Dios estoy bendecido Es que a mi gente ya no le falta nada Ya que ando día con día Siendo frente a la batalla Hay que ser agradecido si algo tienes Pero siempre bien presente de donde vienes No siempre es la envidia y te era bonito Y los pleitos son mejores de lejitos Y acuérdate si un día triunfas Muchos te dirán mi amigo Y a la lumbre ya me ha tocado meterme No me rango estoy brindado de oraciones De una madre que me cuida Y de mi viejo que me guía Por eso todo merece No me rango estoy brindado de oraciones No me rango estoy brindado de oraciones